Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues fíjate que hace rato estaba haciendo una lectura de Futuro Inmediato en el amor que déjame decirte que salió bien bonita, bien bien bonita porque en algunos casos representaba esperanza por un momento de dificultad del pasado, en otro caso significa el encontrar la forma de acercarnos al amor porque es lo que nos estaba fallando, y en la tercera nos hablaba de que necesitamos trabajar en nuestra autoestima para poder encontrar algo nuevo, para encontrar el amor verdadero, pero esa posibilidad existía y desafortunadamente no se escuchó, una personita me avisó que nos estaba escuchando el video y como no me voy a dejar vencer y como no voy a bajar los brazos y creo que el mensaje lo tienes que recibir, pues vamos de nueva cuenta a hacer nuestra lectura de Futuro Inmediato en el amor. Estoy utilizando The Cosmic Slumber Tarot y el Osho Sem y al final te estoy sacando un mensaje del oráculo del amor. Vamos a comenzar. Estoy, dije lo que, perdón, dije lo que comenzó a fallar fue el micrófono y bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a trabajar sin micrófono, si escuchas mi voz un poco nasal o gritada es porque estoy forzándola precisamente para que me puedas escuchar de la manera correcta. Vamos a comenzar. La pregunta es Futuro Inmediato en el amor, Futuro Inmediato en el amor, los próximos 30 días, Futuro Inmediato en el amor. Vamos a comenzar. Vamos a hacer tres opciones. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. Quiero aprovechar, no sé si me estás viendo en este momento, pero hay una personita que siempre me manda saludos por correo, Que a veces veo los correos con mucha, o sea, mucho después y por mis ocupaciones a veces no alcanzo a contestar. Pero el día de hoy, Joana, Joana, tú que me envías frecuentemente saludos, que me envías tus buenos deseos, que no sé si te conozco porque no creo haberte leído nunca, pero que siempre estás el pendiente de mí con tus buenos deseos. Te mando un abrazo con mucho cariño y mis mejores libras para este 2022. Bueno, ya tenemos nuestra energía. Ahora vamos a utilizar este tarot. Vamos a ver qué nos puede decir. Yo procuro que las cartas estén al derecho, pero bueno, si las cartas invierten, respeto la posición en la que salen cuando se invirtieron. Una barajada más y hacemos el corte porque finalmente voy a volver a barajar otra opción. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. Opción 1, corazón verde, opción 2, corazón rojo, opción 3, corazón amarillo. Al final te voy a sacar un mensaje del oráculo del amor. En lo que tú te conectas, aprovecho para agradecerle a todas las personas que estuvieron al pendiente de mí este tiempo que no estuve presente. Muchísimas gracias. Y también aprovecho para decirte que si tú quieres una lectura, el correo está aquí en la cajita de información, pero primera pregunta, ¿por qué las condiciones han cambiado? O sea, ya no se hacen las cosas como se hacían antes y necesitas enterarte de cómo son para ver si te interesa, si te conviene una lectura conmigo. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Opción número 1, corazón verde. Opción número 2, corazón rojo. Y opción número 3, corazón amarillo. Y ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Que voy a combinar un poco lo que me digan estas cartas con el mensaje que yo recuerdo porque están colocadas en el mismo orden los corazones. Lo que va a variar es la energía, pero te voy a decir lo que había salido y lo que está saliendo en este momento, porque no quiero desperdiciar ese mensaje tan bonito que te habían dado las cartas. Vamos a comenzar. El corazón amarillo es la opción 3, el corazón rojo es la opción 2 y el corazón verde es la opción 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Están paseando a un perro y mis perritas se alocan. Ya, disculpa. Es que es la hora de... Te recuerdo que es un fraccionamiento pet friendly. Todo el mundo saca pasear a sus perros y todos los perros como son territoriales, los que están en casa, pues están ladrando para cuidar su espacio. Bueno, ¿cómo hago esta lectura de futuro inmediato en el amor? Primero veo cómo está tu energía. Oye, mira, te lo aseguro. Tú lo viste. Tú lo viste. Yo volví a barajar y volví a sacar las cartas. Esto se me erizó la piel. Se me erizó la piel porque este es el mismo, es la misma energía que te salió hace un rato. Yo al rato voy a subir el video en silencio. Lo vas a poder ver en silencio para que compares la carta que salió en la energía y este que tiene audio. Y me habla de una persona, en este caso tú, que se está reconciliando consigo misma. ¿Sabes cuál era el mensaje que me había salido hace rato? Me había salido el mensaje de una persona que sufrió una traición muy grande. Una persona que no te valoró. Una persona que desperdició el amor. Y mira que sí te quería, pero desperdició el amor que sentía por ti. Yo te dije con esa lectura. Esa persona viene de vuelta a tu vida, pero se encuentra con una persona totalmente diferente, con una persona renovada, con una persona que está en armonía consigo mismo y que probablemente cuando esa persona venga ya no vas a sentir amor por él o por ella. Y eso, hay una carta que tiene este mazo del tarot que es de Cosmic Slumber Tarot. Este tarot tiene dos cartas que son únicas. El anochecer y el amanecer. Y tú tenías la carta del amanecer. Entonces yo te dije, tú pasaste por un momento muy complicado, pero viene la luz. En estos 30 días llega la luz. Y llega la luz, ¿sabes por qué? Yo te lo comentaba también en la lectura hace un rato. Llega la luz de pronto, en el momento más inesperado, y tú te dices, no sé por qué ya no siento nada por esta persona. Está regresando y no siento nada. Y creo que en el momento en el que tú te despides de algo que ya sabes que no le viene bien a tu vida y te reconcilias contigo mismo, para ti vienen cosas espectaculares. Porque tenías la carta del amanecer. En tu vida se hace la luz. En tu vida sale el sol. A tu vida llegan cosas luminosas, buenas, bonitas. Y luego, cuando yo abrí el oráculo, te salió una carta. Bueno, no una carta, una imagen que tiene que ver con un laberinto. Entonces te decía ese mensaje que el hecho de que hubieras tenido una mala experiencia no significaba que no creyeras en el amor. Sí, estuviste en una situación en la que no podías salir, pero finalmente saliste, te estás reconciliando contigo mismo. Esta actitud es la correcta para recibir el amor. Y yo estoy segura que para ti vienen cosas buenas. Yo espero que sea tan bonita esta lectura como la que nos dio hace un momento. Porque si me habla de que pasaste por un momento difícil, es difícil, perdón. Pero también me hablaba de que la luz está por llegar. Ya está por llegar, ya está a la vuelta de la esquina. Nada más ten fe. Vamos a ver. A ver. Tenemos el haz de bastos. Tengo el paje de oros. Y tengo el diez de oros. Pues yo creo que lo que te conté hace un rato es complemento de esto. Es lo que tú viviste y lo que viene para ti. ¿Por qué? Porque para ti viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que empieza con mucho fuego, con mucha energía, con mucha pasión. Pero que no es puro fuego y pasión, sino también es algo que se puede convertir en algo sólido. Porque la carta que tenemos es el paje de oros. Tiene un oro en la mano. Y el oro es sólido. Lo que significa que empiezo con mucha energía, con mucha pasión después de un tiempo de oscuridad. Y puedo llegar a tener una estabilidad. Una estabilidad. Creo que en tu vida está el tener una relación estable, una relación comprometida. Pero no va a ser una relación aburrida. Porque empieza con mucha pasión y empieza con muchos deseos de avanzar. Y además comienza con una energía sana por parte tuya. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Tengo la fuerza. No me lo vas a creer, pero también era la primera carta. Tengo el 10 de copas. Tengo la reina de espadas. En el presente, tengo el 5 de bastos. Tengo el 4 de bastos. Tengo el 4 de copas. Tengo el as de bastos. Tengo el 5 de oros. Y tengo el paje de espadas. Mira, un nuevo comienzo en tu vida. De verdad que viene un comienzo con éxito. Pero sabes que el éxito muchas veces tiene que ver con que tenemos que fracasar antes para poder aprender y para poder utilizar todo ese conocimiento a nuestro favor. Porque tú en el pasado estuviste en una relación en la que había mucha represión de las emociones. Porque lo más probable es que esa persona estaba en una relación de pareja. Entonces, aunque te quería, no podía expresar las emociones de una manera correcta. Porque tengo dos cartas de control de emociones. La reina de espadas y tengo la fuerza. Entonces, sí te quiero, pero me controlo. No permito que las cosas avancen de la manera que debería de ser. ¿Por qué? Porque yo tengo una situación de estabilidad. Yo te diría que para ti viene un tiempo de celebración. Porque la carta central es un 4 de bastos. Y el 4 de bastos nos habla de un tiempo de celebración. Un tiempo de gozo interior. Tú vas a estar contenta. Muy, muy contenta. ¿Por qué? Porque después de que esta persona se controló demasiado contigo y lo más probable es que le dio la espalda a tus emociones. Creo que viene de nuevo. Pero de nueva cuenta me habla de una indiferencia con el que tú recibes a esta persona. Te vas a dar el gusto. Vas a tener la satisfacción de que esta persona retorne. Porque tienes una carta de celebración y de mostrarte muy educado, muy en tu papel, pero muy indiferente. Y creo que eso le va a provocar a esa persona un conflicto muy grande. Un conflicto muy grande a nivel interior. Pero para ti, fuera de esto que ya viviste y que estás por superar, viene un comienzo que te va a ayudar a trabajar en tu propio valor y en tu autoestima. Que te vas a dar cuenta de que tú no estás para recibir migajas, sino para recibir el amor completo de una persona. Y vas a tener claridad exactamente de cómo hacerlo. Tengo cartas de inicio. Tengo cartas de inicio. Tengo un haz de bastos. Tengo un paje de espadas. Y tengo un mago. Y el mago nos habla de un nuevo comienzo. Llega una persona nueva. Pero es una persona que tú vas a conocer, mi querida personita, que elegiste el corazón verde. Es una persona encantadora. Es una persona que va a transformar tu vida. Que tú vas a transformar su vida. Es un inicio con éxito. Y yo, de verdad, de todo corazón deseo que así sea. Vamos a sacar el mensaje del oráculo del amor. Y ahora sí estoy haciendo chonguitos para que este video tenga sonido. Porque de verdad que me pasa mucho últimamente. ¿Qué mensaje tenemos para las personas que eligieron el corazón verde? Un corazón floreciendo. Mundo rosa. Cielo rosa. Sueños rosas. Canciones rosas. Y el responsable de todo es un príncipe azul. Sabrás lo hermoso que es ser cortejado. Mira. Sabrás lo hermoso que es ser cortejada. Deseada. Deseada. Amada. Tal como si tú también fueras una princesa de cuento. O la heroína de la película. El amor dulce, suave, esponjadito y hechicero. Existe en la vida real. Mira. Se meriza la piel. No sé si no lo alcanza a tomar la cámara. Se meriza la piel. Para ti viene algo bueno. Mira. Hay ocasiones en que perdiendo será. Te aseguro que lo malo que pasaste anteriormente. Muchas veces es el precio de lo bueno que viene a nuestra vida. Y para ti viene un principio exitoso. Me parece sumamente concordante y sumamente lógico con el mensaje. Los príncipes sí existen. El amor verdadero sí existe. Y lo vas a conocer. Y lo vas a conocer pronto. Porque además tú tienes ya la actitud correcta. Y cuando tú estás vibrando de una manera correcta. Las personas correctas vienen a ti. Opción número dos. Corazón rojo. Te voy a platicar que te harías salido en el corazón rojo. La carta que nos había salido anteriormente. Era la carta de la voz interior. En este. La voz interior. La voz interior. Y me vuelve a salir la misma carta. Lo que pasa es que cuando el tarot habla. Y quiere dar un mensaje. Lo sostiene. Por eso voy a subir el mensaje sin sonido. Y voy a subir este. Para que los cotejes. Y ves que es la misma energía. ¿Y qué fue lo que yo te dije cuando vi esta carta? Te dije. Tú llevas un amor oculto. Tú llevas un amor de manera oculta. Eres sumamente atractiva por el entorno. Por el misterio que representas. Pero. Ese amor que tú llevas de manera oculta. Con las cartas que te habían salido. Me parecía que era una especie de tentación. Y la tentación podría erradicar en el hecho de que esa persona puede estar en una relación. O tú puedes estar en una relación. O ambos pueden estar en una relación. Y aunque hay sentimientos y deseos de avanzar. No encuentran la forma de hacerlo. Y en tu lectura del video. Que no se oye. Yo te dije. Van a terminar encontrando el camino. Porque aquí. Sí hay sentimientos. No hay dudas en cuanto a lo que siento. O a lo que pienso. Hay dudas en cómo hacerlo. No encuentro la puerta. No encuentro el momento para hacerlo. Pero lo van a encontrar. Eso es lo que me decía tu lectura anteriormente. Te vuelve a salir la carta de la voz interior. Y de nueva cuenta te digo. Hazle caso a tu intuición. Hazle caso a tu intuición. Y ese amor que llevas de manera oculta. Yo creo que pronto va a florecer. Y pronto se va a manifestar ante los demás. Sobre todo ante la persona que te interesa. Mira, quiso hablar esta carta y la dejamos. El 10 de bastos. Vamos a ver el corte. No importa si queda una sola carta al final. Porque ya puedes sacar tu lectura de aquí. El 10 de bastos tiene que ver con represión. Te repito, aquí hay un amor oculto. Hay un amor correspondido. Pero es un amor oculto. No lo están mostrando. Lo están reprimiendo. Por alguna situación no lo están mostrando. Tal vez porque no han encontrado el momento. Tal vez porque no han encontrado la forma. O tal vez porque hay algo que está oculto. Y que no permite que ese amor salga a la luz. Tenemos el 6 de espadas. Tengo el as de espadas. Y tengo el 6 de copas. Yo te diría que en este caso. Hemos estado alejados de una persona. Y esa persona pronto va a tener comunicación con nosotros. Porque nos está extrañando. Aquí hay nostalgia. Hay una conversación pendiente. Que se puede dar en los próximos 30 días. Después de un tiempo de distancia. Entonces, este es complemento de lo que te salió hace rato. Hay muchos sentimientos reprimidos. Por parte tanto tuya como de la otra persona. Vamos a ver. El diablo. Vuelve a salir el diablo. Te aseguro. Ve el video en silencio. Lo voy a poner como en la parte de abajo de la descripción. Para que lo busques. Es la misma combinación. Estoy barajando frente a ti. No hay trampas. Las cartas no están marcadas de ninguna manera. El diablo. El paje de espadas. El paje de oros. El paje de bastos. El seis de espadas. El ocho de oros. El nueve de copas. El seis de oros. El ocho de oros. El ocho de bastos, perdón. Y el cinco de espadas. Pues mira, lo que te dije hace un rato. Ya te conté. Que van a encontrar la manera de poder tener ese acercamiento. Porque tanto tú como la otra persona son una tentación en la vida del otro. Es una persona que te observa muchísimo. Te ha venido observando desde hace mucho tiempo. Pero te tiene tan idealizada. Porque ve tantas cualidades en ti que no termina de avanzar. Como que la energía se contrapone. Porque aunque son dos cartas de inicios. Una está viendo hacia un lado y la otra está haciendo al otro. Por un lado te observo. Y por el otro quiero avanzar. Pero no sé cómo hacerlo. De eso me hablaba tu lectura anterior. No sé cómo hacerlo. Hay alguien que te observa. Eres su tentación. Pero no sabe cómo avanzar a ti. ¿Por qué? Porque a ti te ve volteando a otro lado. De hecho, cuando me sale esta carta. Vemos a este personaje volteando hacia afuera. Es como si tú estuvieras muy metida en otras cosas. Tenemos un ocho de oros. El ocho de oros tiene que ver con un trabajo. Pero también tiene que ver con soluciones. Tenemos como carta central. Una distancia que duele. Una distancia que duele. Estoy en el presente. Este es el futuro en el amor. Pero en el presente tengo una distancia que duele. Y que está por terminar. Y esa distancia tiene que ver mucho con una situación económica. Tiene que ver mucho con el trabajo. Porque tengo un ocho de oros. Y creo que esta distancia por fin va a terminar. Porque aquí viene la comunicación. Tenemos un page de bastos. Una comunicación repentina. Una comunicación sin pensarlo demasiado. Sin pensarlo demasiado. ¿Por qué? Porque tú para esta persona eres un deseo. Una lista de deseos que se le ha concedido. Tienes un nube de copas. Y no quiere que ese deseo se le vaya de las manos. No quiere que por dar poco dentro de la relación y por la distancia. Tú pierdas o te pierdas o estés volteando hacia otro lado. A mí me parece que la comunicación viene pronto. Tenemos el ocho de bastos. Y estas son las flechas de cupido. A mí me parece que hay una tentación que tiene que ver con una distancia. Entre más distante estás y mientras más alejado. Más te pienso y más te deseo. Más te quiero en mi vida. Pero finalmente hay una comunicación que tiene que ver con una solución de problemas. Aquí, ¿sabes cuál es el problema? La comunicación. Aquí no hay comunicación. Como que estamos muy distantes y no encontramos el momento justo para comunicarnos. Cada quien está en sus propias cosas. Pero yo te diría que es una persona que ya está en tu vida. Que te interesa. Que tiene sentimientos de manera oculta por ti. Que tú tienes sentimientos de manera oculta por él. Pero que el problema aquí radica en la comunicación. Puede tener que ver con un entorno negativo. Pero también puede tener que ver con que no encuentre los tiempos. Porque aquí hay algo que tiene que ver mucho con el trabajo. Que no me permite avanzar. A ver, vamos a ver. ¿Qué mensaje le quieren dar a las personitas que le dijeron el corazón rojo? Esta mano yo hace rato la puse y dije ojalá que se escuche el audio. Porque ya me da miedo que no se escuchen. Es que no te imaginas la cantidad de veces que me ha pasado. Te dice, ¿mañana saldrá el sol? ¿Se puede vivir sin agua? ¿Por qué preguntas cosas cuya respuesta sabes bien? Solo puede ser por una de dos razones. Porque te sientes insegura o porque te gusta sentirte reafirmado. Si es por lo primero, relájate, respira, tranquila. Si es por lo segundo, necesitas estar menos pendiente de ti y poner más atención al mundo que te rodea. Aquí te digo, hay una dificultad que tiene que ver con la comunicación. Esta persona te está viendo enfocada en otro lado. Pero el mensaje que te da aquí es bien duro. Y yo te lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto. Pero te dice, puede ser que esta actitud de indiferencia que tú tienes donde llevas el amor oculto, tiene que ver con que estás buscando reafirmación. Como que es como si gozaras cada vez que la persona hace un intento de comunicarse contigo y no lo encuentra porque como que es que cuando hablamos de reafirmación estamos hablando de ego. Y yo te aconsejaría que escuches tu voz interior y que dejes de lado tu ego. Porque por estar teniendo ese tipo de juegos mentales, porque la sacerdotisa también habla de juegos mentales, te puedes quedar solita. Pero yo creo que no. Aquí se van a solucionar las cosas. Opción número tres. El ermitaño o la soledad. Yo estoy segura de que volví a barajar las cartas. Estoy segura de que volví a barajar las cartas y volvieron a salir las mismas. La opción tres es el ermitaño. Yo te dije que te sientes solo y esta energía no es correcta para encontrar el amor. Yo te contaba hace un rato que desde que me levanté, ahorita estamos, son casi las cinco de la tarde. No he desayunado. Tomé un poquito de líquido porque he tenido muchísimas cosas que hacer. Y yo te decía que cuando tenemos esa carencia, por ejemplo yo, esa carencia alimentaria, es decir, que no he comido nada, si yo ahorita voy al refrigerador y me encuentro helado, me encuentro lo que me encuentre, no voy a comer y no voy a cuidar que sea de calidad lo que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque mi organismo tiene hambre, tiene la necesidad de ingerir alimento, lo que sea, pero necesito comer. Yo te decía, cuando tú tienes esta energía del ermitaño, que es lo que te salió exactamente en la lectura pasada, ¿qué es lo que pasa? Que tú no eres una buena compañía para ti misma y que entonces te conformas con quien llegue a tu vida porque lo que no quieres es estar sola y tú necesitas aprender a estar bien contigo para poder ser más selectiva en el amor. Porque si tú no eres selectiva en el amor, te vas a conformar con cualquier persona o con cualquier situación y al conformarte con cualquier persona o con cualquier situación, estamos hablando de que estaríamos recibiendo a una persona que te puede lastimar. A ver, vamos a ver qué más te sale. Tenemos la justicia. Tengo el 6 de bastos invertido y mira que me impresiona. Tengo el 2 de copas. Tengo el rey de copas. Tengo el rey de espadas. Tengo el 7 de espadas. Tengo la estrella. Tengo el 5 de copas. Y tengo el paje de copas al final. Me queda el 7 de oros. Permíteme. Vamos a continuar con tu lectura. Te decía, a mí me llama la atención porque hace un rato tuvimos un 9 de oros invertido que me habla de una autoestima que no está en el lugar correcto y que tiene que ver contigo. Y en este caso me sale el 6 de bastos invertido, lo cual me habla de una autoestima que no está en su lugar. Creo que esa soledad que tú sientes tiene que ver con una relación que ha venido a ser una lección en tu vida y que viene de tu pasado. Si llegaste a sentir un gran amor, pero me parece que si eso no fructificó, tiene que ver precisamente con tu falta de autoestima. A mí me parece que hubo una especie de autosabotaje por tu parte y que aquí hubo una lección que tú tendrías que haber aprendido y que tiene que ver con que primero me tengo que querer yo para poder querer a la otra persona. Actualmente yo te puedo decir que, pues mira, esa persona te está observando, esa persona está teniendo, está muy mental, está muy controlada. Hay una persona que está muy mental, está muy controlada, te está observando. Está de alguna manera planteándose una estrategia, un método para poder venir a ti. Pero es una persona que cuando viene a ti, mi querida personita que elegiste el corazón amarillo, mira cómo se porta, este ruido de copas, me da la impresión de que estuviera ebrio en esta carta. Está desaliñado, tiene la barra crecida, está sentado de una manera incorrecta. Es una persona descuidada en el amor. Te puede querer, pero es una persona descuidada en el amor. Y creo que esa persona que en algún momento te hirió y te lastimó, está planeando retornar a tu vida, pero sin poner los sentimientos o sin involucrarse de la manera que tú quieres. Entonces, por eso es por lo que el mensaje ha sido repetitivo, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu autoestima porque esa persona que es de tu interés emocional y que en algún momento te dañó, sí te quiere, pero desperdicia el amor, desperdicia el amor. Entonces, creo que para ti vienen nuevos comienzos. Después de una pérdida, viene un nuevo comienzo. Pero es que este paje, fíjate cómo venimos creciendo en el amor. Venimos con una energía de un amor de pareja, bien bonito. Mira, el amor correspondido, el amor equilibrado, el amor que todo mundo sueña. Y pasamos en la segunda línea a un rey de copas que puede estar regresando, descuidado, que no pone el baño, el menor esmero en la relación. Y luego terminamos, sí, poniendo un poco de empeño, pero ya decreció la energía. ¿Por qué? Porque sí me habla de que el amor va disminuyendo, va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en nuestra autoestima y hay que tener paciencia. Yo creo que a tu vida puede llegar un nuevo comienzo, pero es con la misma persona. Y tú necesitas aprender a esperar para que no te conformes con esto y puedas verdaderamente aspirar a una relación que verdaderamente te llene y te satisfaga. Permíteme un segundo, déjame sacarte tu mensaje. Hay un corazón pequeñito y eso me está hablando de eso. O sea, es que los sentimientos van en picada, los sentimientos se están reduciendo y tú tienes que trabajar en eso. A lo mejor eres tímida, tal vez eres cursi, chapada, la antigua, romántica y soñadora. ¿Y cuál es el problema? Igual te querrá. Entonces, trata de ser tú, como tú eres, pero es que cuando queremos ser lo que alguien más espera de nosotros, es lo que hacemos. Disminuimos nuestra autoestima y esa persona termina también disminuyendo los sentimientos que tiene con respecto a nosotros. ¿Sí? Muchísimas gracias por tu compañía. Esperemos que este video sí se escuche. Muchísimas gracias. 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 Gracias.